Un ladrón se encontró con una víctima que le hizo frente a Escobazos. Mirá, presta atención, esto es en una tienda de Brasil. Ahí está la señora y el ladrón que escapa, mientras la señora le da con una escoba. Después se sumaron algunos vecinos, pero lo logró correr y hacer huir al ladrón a Escobazos. Ahí está la señora, siéndole frente. Ahí viene un cómplice y escapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!